La papa es un alimento muy nutritivo y versátil con múltiples beneficios para la salud. Es una gran fuente de energía. Este alimento posee una gran cantidad de carbohidratos, lo que las convierte en una excelente fuente de energía. Es rica en nutrientes, contiene vitaminas y minerales esenciales como la vitamina C, vitamina B6, potasio y magnesio. También apoya el sistema inmunológico, esto debido a su alto contenido en vitamina C, vitamina que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y aparte de esto, las papas son buenas para la digestión, ya que son ricas en fibra que contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Parte de esto ofrece un control de la presión arterial. Su alto contenido de potasio puede ayudar a regular la presión arterial, al contrarrestar los efectos del sodio. Así que sin más amigos y amigas, como siempre, si les ha llegado a gustar esta corta información, suscríbete y dale a la campanita en la opción todas. Para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Sin más, como siempre, excelente día para todos.